No te sorprendas cuando veas la camisa con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar por los que Dios inquieta El sabio ve el mal y huye bro que esperas vete Los tiempos cambiaron, este se piro como mal vete Miran uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin alinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilar en contra se me comprometen Iluminado como Tarso, Dios me dice hijo tranquita te manso Que si te tiran yo les lanzo un vallado de ángeles que bajen como los de Warzone Con Cristo camino, con diamante, no con cuarzo Desde los 17 me quieren ver la espalda en un boquete Y el 3-7 me ha cuidado de los fuletes Lleno de billetes pero no hay na' que el vacío me complete O estar aquí hasta que la obra de Dios se concrete Tengo todo lo que quiero pero sé que me hace falta Me siento solo aunque me siguen en masa No quiero enganchármela pero siento incertidumbre al darle espalda Tengo una deuda con Dios que tengo, todas mis cosas saldrán Yo sé que todo tiene su time He visto como suben, también como se caen Tú no eres de hierro, no te he creado Timur Prime La salvación no se compra por Amazon Prime Oye, Maynard El espíritu se mete sin contacto con que hable suficiente Y mande la palabra a toda esta gente Hasta los counter van a salir diferentes Cuando Dios choque con ellos van al Cristo de la Biblia visualmente La verdad que hace libre eso no es broma El diablo y sus aromas Tienen muchos viviendo pero en coma Corre a Cristo Antes que llegue el veredicto Esto es pa'l que no provoca allí paladicto Lo conocí a los 7 Más 7, más 7 Mi alma tenía un grillete Pero ahora nos sentamos en el banquete Estaba dormido en los billetes Pero yo soy inocente Por Jesús que es mi abogado y sin bufete Lo malo que empagué con Cristo Ya tengo un pacto en la Biblia Dentro de mí ya que ando con 3-7 Y no un ya podo, ¿qué? No importa en el pasado lo que hiciste El nuevo te viste Y te combina con la Jordan que escogiste No te sorprendas cuando Vuelas como Isaac con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar Por lo que Dios inquiete El sabio ve el mar y huye bro que espera pete Los tiempos cambiaron Este se espiró como malvete Mira uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin el jinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilla En contra se me comprometan Yo ando con un montón de ángeles Desde Buenos Aires hasta Los Ángeles En Guadalajara me dicen ándale Sigue predicando el mensaje Que cuando la promesa baje Te van a entender todos en su lenguaje 777 Desde el 787 Predicando 24-7 Yo ando siempre con los 10-7 Pa' ganar mañeta y al G-27 Aquí nadie tiene complejo La Biblia es nueva con los textos viejos Y el mensaje sigue siendo el mismo Como en un espejo Cristo viene Y el que no tenga aceite que lo busque Y no dejes que el diablo te haga cuatro cuentos Y te embabuque Yo chalón Estamos en paz hasta con Faraón Pero podemos hacer que el sol se pare como un clavajón Dos gritos de oraciones a pulmón Y bajar los salmos desde el cielo como a Salomón No te sorprendas cuando veas la camisa con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar por los que Dios inquieta El sabio ve el mal y huye bro que espera pete Los tiempos cambiaron Este se piro como mal pete Miran uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin alinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilla le encontras Y me comprometen Este tema se hizo pa' llegar a tus oídos Y que conozcas la verdad que Jesús Es la única que nos hace libres Esa es Chalón, man Chalón